Sin cambiar de planta la primera que llegues Al cabo de un mes Les manda un artículo diciendo que la bur... Estamos de camino a Oporto Quedan dos horas o así Y hace malísimo, dan malísimo todos los días Pero bueno, es lo que hay, son los días que teníamos Así que, bueno Y hemos cogido porque aquí en Oporto El tema del peaje es un poco extraño No es como en España que tú pasas por el peaje Pagas o coges la tarjeta Y se levanta la valla No, aquí hay así Y también hay unos peajes que están en mitad de la autopista Y hay unas cámaras Entonces, pues te meten multa o no Entonces para que no te metan multa Tienes varias opciones Una es que nosotros hicimos la otra vez Que es como comprar tarjetas como de prepago Y las vas recargando dinero Cosa que nosotros no las tuvimos que utilizar Y perdimos 20 euros Y otra opción es lo que vamos a hacer ahora Que es, yo creo que la mejor opción Que es vincular la tarjeta de crédito Con la matrícula Entonces cuando pasas por estas Como por estos túneles Directamente al derte la matrícula Te lo quitan de la tarjeta Entonces, pues es como la manera más cómoda Y dura 30 días O sea que pues Lo tienes como validado 30 días Y eso es la mejor opción Y me parece que la primera vez Te cobran 74 céntimos Y luego cada vez que pasas por un peaje Tienes que sumar 32 céntimos Pero bueno, creo que es como La manera más cómoda Porque lo haces y te olvidas Luego pues miras la aplicación del banco Y ves lo que te quitan Pero así no tienes que hacer nada más Y lo puedes hacer online Que es como lo hemos hecho nosotros O hay unas máquinas también Que pues depende por donde entres Pues te las puedes encontrar Pero como no sabemos Si nosotros nos vamos a encontrar Esas máquinas Hace malo Y ya es de noche Pues mejor hacerlo online Bueno, entramos por allí Y tenemos nuestra plaza aquí Con el coche Está súper bien Es el parking de la comunidad O sea, está cerrado Aquí una mesita Por si queremos desayunar Y aquí bueno Está un poco todo manga por hombro Pero bueno Aquí tenemos la habitación Que está muy bien, oye Aquí tenemos pues La sala de estar Es junto con la cocina Que está súper bien Tiene de todo Tiene hasta lavavajillas Así que está súper bien Y el baño Que para mí es lo más bonito Porque está moderno Está muy bien Así que está La verdad, genial Y para mí está súper bien Porque nos salió 155 euros Dos personas Tres noches Y está cerca del centro Y de las cosas así De interés Así que Y con parking Que te ahorras Pues si estamos tres días Cuatro días Vamos a estar Pues vamos a ahorrar Por lo menos Pues 90 o 100 euros En parking Así que Muy bien ¡Suscríbete! A finns ¡Suscríbete! Me encanta Nга Cuando grabas Se beso Entonces Run ¿Qué es lo que voy a hacer? No, quiero que se vea, ¿no ves? ¿Sí? No sé, como que vea mucho ahorita Ay, qué guay ¿Qué? San Natura ¿Qué? Bueno, nos hemos levantado, ya me he arreglado, me falta calzarme, llevo el mono este, voy a llevar los botines y la biker negra y nos vamos a ir a Braga, así que el vídeo lo va a terminar aquí y así luego empiezo vídeo de Braga y todo de Braga, la verdad es que hace un día horrible, pero bueno así que todo el día con paraguas y ayer hizo así y luego por la noche hizo bueno, nos cayó alguna lluvia así de un minuto pero hizo muy bueno y hace muy buena temperatura, hace un poco más fresco pero la temperatura tampoco es mala, así que bueno, pues no nos queda otra que visitarlo bajo el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!